¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste daño? Tal vez fue por mi cobardía El no decirte nunca que te quería Lloré, tu recuerdo Grité, mi mirada al cielo Y hoy, sentado bajo el alba Con mi mirada fija Hacia la nada Si piensas que me dejas mal herido Olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida No muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido No te lo creas, no Pues otra mujer encontré en mi vida Y al fin te digo adiós Todos Zona caliente Zona roja Pura candela Zona roja Lloré, tu recuerdo Grité, mi mirada al cielo Y hoy, sentado bajo el alba Con la esperanza fija De que llegara Si piensas que me dejas mal herido Olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida No muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido No te lo creas, no Pues otra mujer encontré en mi vida Y al fin te digo adiós Te digo adiós Zona caliente Zona roja El hombre rega Si piensas que me dejas mal herido ¡Gracias!